Fue dos veces NWA International Tag Team Champion en Stampede Wrestling. Frank Earl Black nació el 29 de julio de 1943 en Australia. Frank fue entrenado para ser luchador por Steve Ricard y por Joe Comene hasta que debutó en el año 1966. Su nombre de luchador, por el cual es más conocido, sería Earl Black. Aunque también tuvo nombres como Mr. X cuando luchaba en Singapur y Mr. Tiger. En Japón. Earl tuvo logros como los siguientes. Fue una vez Australian Heavyweight Champion. Esto después de destronar a Larry Hottie en 1976 hasta perderlo contra Billy White Wolf en 1967. En la empresa canadiense Stampeed Wrestling fue dos veces NWA International Tag Team Champion con Tiger Joe Tomaso. El primer reinado lo consigue el 9 de julio de 1971 después de ganar un torneo cuando los títulos estaban vacantes. Pierden los títulos contra Dan Crawford y Bill Cody el 10 de agosto de 1971. Pero lo recuperan el día siguiente contra los mismos. Finalmente pierden los títulos contra Mitchell Martell y Danny Babis el 1 de octubre de 1971. También tuvo otro compañero que fue Kurt Von Hess. Earl tiene un hijo que también es luchador profesional, Earl Black Jr. Finalmente Earl se retira como luchador en el año 1973 con apenas 30 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!